Vamos a repasar fragmentos de la cadena nacional que brindó ayer la presidenta Cristina Fernández. En cerca de una hora hizo un repaso de la necesidad de la decisión que toma. Recordemos, habla de un proyecto de ley que va a remitir al Congreso en los próximos días antes de realizar el viaje a la República Popular China. Es una deuda de todos los gobiernos desde que nuestro país regresó a la democracia. Aquí sus declaraciones. Este tema del sistema de inteligencia nacional no es un problema que nace en el año 2003. Es una deuda pendiente de la democracia desde el año 1983. Y las personas que hacían estas cosas estaban precisamente desde el advenimiento inclusive de la democracia ya formaban parte de esta institución. Las personas que fueron a ocupar el cargo de director y de subdirector o secretario o subsecretario de esta secretaría no solamente fueron con la precisa instrucción de desplazamiento de estas personas, sino con otra mucho más importante, que es la que yo quiero comunicar hoy también a todos los argentinos. Y que es comenzar a trabajar sobre un proyecto de reforma del sistema de inteligencia argentino para transparentar definitivamente un sistema que evidentemente no ha sido de inteligencia, que evidentemente no ha servido a los intereses nacionales. Por eso les pedí la elaboración de un proyecto de ley que me acaban de entregar. Yo este proyecto lo he remitido a la Secretaría Legal y Técnica para que termine de encuadrar legalmente esta nueva norma. Pero me gustaría compartir con ustedes algunos de los principios rectores de este nuevo sistema de inteligencia que va a ser remitido, porque esto obviamente es una modificación de ley, exige la intervención del Congreso Nacional, va a ser remitido antes de mi viaje a China este fin de semana y también va a ser firmado el decreto convocando a sesiones extraordinarias a partir del 1 de febrero para el tratamiento de este tema. El proyecto, entre otras cosas, presenta en primer término a la disolución, la disolución de la Secretaría de Inteligencia más conocida por todos como SIDE, porque en realidad todo el mundo siempre, pese a que se le había cambiado el nombre de Secretaría de Inteligencia de Estado así, siempre la siguió llamando SIDE. Es que el cambio de nombre no modifica nada, sino se modifican las prácticas. Y vuelvo a reiterar, esto es una deuda que tenía la democracia de todos los que hemos sido gobierno desde el año 1983. Tal vez me toca a mí reformar, como tantas otras cosas hemos hecho, y creo que también es necesario que la justicia, que ha rechazado parte de las reformas que hemos efectuado, comience también a repensarse, porque hemos visto fundamentalmente en estos días una suerte de calecita permanente entre fiscales, jueces, periodistas, medios de comunicación, servicios de inteligencia que intervienen en expedientes judiciales o que manejan fiscales o que manejan jueces, que evidentemente ha quedado al descubierto en estos momentos y que es necesario cortar de cuajo. Por eso he tomado la resolución de que se disuelva esta secretaría y se cree la Agencia Federal de Inteligencia.